El Madrid es campeón de Europa. Un saludo a todos estos futbolos relativos a tu canal de fútbol favorito. Y en el vídeo de hoy vamos a comentar la victoria del Real Madrid 2-0 frente al Borussia Dortmund en Wembley. El equipo de Carlo Ancelotti ha ganado la décimo quinta, ha ganado la Champions, sin ser superior, pero es el Madrid. Es el Madrid y la Champions del Madrid es como es. De todo esto y mucho más, hagamos el vídeo de hoy en otro vídeo, suscribirte y activar la campanita. Hey, antes de comenzar el vídeo no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo de este canal. En este canal puedes encontrar contenido variado como fútbol europeo y fútbol sudamericano, con mención especial a Sporting Cristal y a la selección peruana. Así que, obviamente, si a vosotros a tus amigos les gusta el fútbol en general, no dudes en compartir este canal. Y ya sin mucho más que decir, comencemos con el vídeo. Normalmente, empiezo los vídeos opinando de partidos, dando las alineaciones, pero no. Hoy quiero empezar de una forma diferente. Y les lanzo una pregunta. ¿Alguien dudaba del Madrid? O sea, a pesar del primer tiempo que hicieron, ¿alguien en su sano juicio, alguien con dos dedos de frente, dijo Ok, el Dortmund está mejor, está para ganarlo? Los que llevamos viendo fútbol y los que llevamos viendo al Madrid en este tipo de circunstancias, no de partidos, en este tipo de circunstancias, en estos contextos, sabemos que el Madrid va a ganar la Champions. Porque el Madrid, la Champions que gana, en la Champions que gana no es superior, nunca es superior. Al Madrid siempre le das un... Le das la mano al Madrid y te agarra del brazo. Eso es el Madrid en la Champions. Y el Dortmund perdonó mucho en el primer tiempo. El Dortmund perdonó demasiado. Y de eso vamos a hablar en un rato. El Madrid salió con Kurtán en la portería, Carvajal, que para mí es el mejor de la final, Rudiger, Nacho y Mendy, los cuatro en el fondo, Kroos, el segundo mejor de la final, Cahabinga y Valverde en los costados, y Bellingham de 10, y arriba Rodrigo y Vinicius. El Dortmund, por su parte, salió con Coben en la portería, Riherson, que fue de más a menos, conforme fue yendo el partido, Hummels y Jotterbeck, y Mats en los cuatro en el fondo, Kahn y Savitz en los medios centrales, Sancho, Brandt y Adeyem en los tres medios ofensivos, y arriba Fulcru. Y el partido, obviamente, va a comenzar con los dos equipos, conociéndose, con los dos equipos, no conociéndose, sino tanteando, viendo cómo van a jugar, cómo van a disputar la final. Se veía que los dos equipos, como lo dije en el stream, no presionaban muy alto. Presionaban, sí, pero lo justo y necesario. Presionaban como para que a los dos equipos, tanto al Madrid como al Borussia Dortmund, le costara mucho encontrar esa línea de pase por donde empezar la jugada. Le costó mucho al Madrid y le costó horrores, no, perdón, le costó mucho al Borussia Dortmund y le costó horrores al Real Madrid. El Real Madrid es una primera parte indecente. Vamos a calificarlo de esa manera. El Madrid es una primera parte indecente. El Madrid es una primera parte en donde tiene la pelota. La mayor parte, el mayor porcentaje de posición de balón del Madrid es en campo propio o... Voy un poco más allá. No es en campo, o sea, es en campo propio, pero también es cruzando la mitad de la cancha, pero de manera muy horizontal. Como España, por ejemplo, en el Mundial de Catar o como también España en el Mundial de Rusia. A ese estilo me baso para también compararlo con un... O sea, hago una analogía cercana a lo que yo vi del Madrid. Mientras tanto, el Borussia Dortmund, ¿qué hacía? Agarraba la pelota, la robaba en campo propio y eran aviones, o sea, eran literalmente cruceros. La transición del Borussia Dortmund era veloz, era implacable. De repente te veías a Savitzer con el balón en el círculo del medio campo y arriba a los tres medios ofensivos, a Deiemi, a Sancho, a Brandt, a Fulcrook y por ahí a un lateral se subía tanto Madsen como Rielsen. Eso era el Dortmund. El Dortmund agarraba la pelota y salía con una velocidad implacable. La transición del Dortmund era rapidísima. Sí, se podía llamar contraataque, pero contraataque es cuando se asocian pases para llegar al área después de un ataque al rival. Esto era más transiciones porque corrían todos los que tenían la pelota y los que no la tenían. O sea, era una locura la transición del Borussia Dortmund. Y así llegan varias ocasiones del partido por parte del equipo alemán. La primera ocasión del partido es del Dortmund es empieza con un pase de Hummels pero un pase son un señor pase de Hummels que recordó mucho el pase de Kroos a Vini frente al Bayern de Múnich que acabó el gol de Vini pero el pase de Hummels a Deiemi aún así gambeteándose al arquero a Tribut Courtois se demora además se tarda un segundo o dos y Carvajal lo cierra bien córner para el Dortmund. La única ocasión del Madrid en el primer tiempo fue un tiro de Vinicius que se fue fuera de Londres literalmente un tiro en el área en el área dentro del área que se fue fuera de Londres ya digo el Madrid hizo una primera parte muy mala pero bastante bastante mala y no tuvo esa solo el Dortmund tuvo un tiro de Savitzel que fue un tapa donde Courtois impresionante tuvo también una doble ocasión doble ocasión que termina en un tiro al palo de Fulcru otro paradón de Courtois que luego Fulcru tiene para cabecearla y es literalmente empujarla con la cabeza pero es que la cabecea muy mal el delantero alemán tuvo varias el Dortmund muchas el Dortmund fue superior a Madrid no solo en el juego sino también en las ocasiones cosa que que despertaba la impaciencia de los hinchas del Real Madrid en Wembley porque veía como su equipo era sometido ante un Dortmund que obviamente en la en la previa no era ni favorito pero ya digo los que vemos al Madrid desde hace años sabíamos que Madrid iba a ganar la final por ahí te iba a encontrar una por ahí te iba a encontrar una una ocasión y le iba a meter y se cagaba la final bueno la segunda parte yo pensé que en el descanso Ancelotti iba a meter algún cambio así para modificar un poco el juego del equipo porque el Madrid repito hizo una primera parte lamentable pero salió con los mismos once les habrá metido su putea al descanso y ya está el Madrid en la segunda parte sale decidido un poco más atrevido con un tiro libre de Toni Kroos que es una jugada aislada totalmente un tiro libre de Toni Kroos y ahora lo diré porque un tiro libre de Toni Kroos tapadón de Kroos iba exactamente al ángulo o sea era literalmente para que Kroos cierre su carrera a nivel de clubes en el Real Madrid y ganando la Champions 1-0 con un gol subido de un tiro libre un golazo iba a ser pero fue un tapadón de Kroos Kroos saca y Carvajal la cabecea y se va por centímetros eso son jugadas aisladas porque Madrid puede estar jugando mal y te saca un tiro libre y Kroos tuvo ahí la ocasión la tuvo ahí y no la no la metió porque el cobre estuvo espectacular pero otro correr que tiene Madrid centra Kroos y Carvajal la cabecea y esta vez sí adentro gol de Madrid 1-0 para mí ya el partido se cerró ahí porque si el Drummond no metió un gol en 70 minutos no lo va a meter ahora que encima tiene que dejar espacio porque tiene que agredar y con una presión encima por empatar el partido obviamente para mí la final estaba decidida cuando metió el Carvajal dije ya gana Madrid gana Madrid y verdad el Drummond bajó mucho el nivel después del gol de Carvajal y eso que aún quedaba el gol de Vinicius el Drummond no se encontró en el partido y lo peor es eso lo que recalcaba en el principio del video el Madrid no jugó bien hasta el gol de Carvajal o sea yo veía a los jugadores del Madrid a Vinicius para mí y lo dije en el stream y lo digo aquí también uno de los mejores jugadores del mundo y uno de los mejores encargadores extremos del mundo regateadores veloces tal no se atrevía a encarar a Rielson que es un lateral derecho que recién ha sonado su nombre esta temporada porque ha llegado a la final de la Champions pero Vinicius no se atrevía a encararlo prefería dar un paso atrás tirar un centro que esa es otra el Madrid abusaba mucho de las bandas de Vinny de Rodrigo que tampoco hizo un buen partido bueno fueron muchos de Madrid que no terminaron de hacer un buen partido Bellingham Rodrigo Mendy más o menos pero es eso abusaba mucho de Madrid de las bandas y con centro salera no le vas a ganar a un equipo alemán Hummels te tira toda la experiencia encima como dije en el stream y Eslo Trebek es súper alto no le vas a ganar por ahí encima ¿quién iba a rematar de cabeza? Bellingham que tuvo un partido no horroroso pero tuvo un partido muy malo para ser Bellingham tuvo un partido bastante malo es eso o sea abusó mucho de Madrid de una estrategia que nunca le salió pero bueno gol de Madrid el gol de Carvajal el Dortmund empezó a jugar peor hasta que un error de Ian Madsen un error que se veía venir porque si el Madrid cometía los errores de abusar de las bandas el error que cometía el Dortmund constantemente en toda la final era jugarla era jugarla estaría jugando pero como si fuera el Barça de Guardiola y obviamente ante un equipo que te presiona porque ya el Madrid con el paso de los minutos iba presionando cada vez más y más y más y más un equipo que te presiona cada vez más alto te cuesta te puede costar y lo que le costó a Madsen que casi le cuesta a Kovel en la maría que le sacan a Vinicius milagrosamente esa pelota no la tocó Vinny se llevó por delante teóricamente porque para mí no es falta y mucho menos a María Vinicius a Kovel y le sacaron a María por eso pero bueno eso es un pequeño paréntesis en lo que quiero decir del Dortmund agregaba mucho 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 hasta que quedando 6 minutos Madsen se la da prácticamente a Bellingham no se la se la da a Bellingham literalmente Bellingham la larga un poco para Vinicius y Vinicius solo frente a Kovel mete el segundo gol y ahí se acabó la final 2-0 para Madrid que más puedo decir a partir de ahí no hubo nada a la desesperada por dentro Royce no hizo mucho entró Vinicius poco y nada entró Malin tampoco los cambios no ayudaron a la Borussia Dortmund en lo que se refiere a a intentar otra cosa o sea podrían haber sido para así para refrescar las piernas y tal pero no le funcionaron los cambios al Borussia Dortmund en pocas palabras nada felicitar al Madrid por la decimoquinta Champions que abuso en el segundo es el Milan con 7 con menos de la mitad y para mí los tres mejores jugadores de la final de menos a más Vinny que empezó muy mal y acabó bastante bien la jugada del caño a Rearson es brutal el segundo el segundo para mí Kroos que se despide con honores del Real Madrid con una actuación no estelar porque también empezó mal o sea da pases 100% de presión en los pases bueno es un pase que bueno lo envió al vacío pero más allá presión en los pases de Kroos pero horizontalmente o sea no se atrevían como digo los jugadores de Madrid a adelantar líneas a adelantar metros pero Kroos con el paso de los minutos fue mejorando y para mí el segundo mejor jugador al final fue él y el primero Carvajal porque en un contexto en el que el Madrid estaba cada vez con más presión encima por meter el gol Carvajal aparece con un cabezazo el segundo que hace y la manda a guardar para hacer el 2 a 0 espectacular la verdad el partido de Carvajal también bastante correcto en defensa aunque a Deyemi por ahí que lo superó varias veces pero pero partido correcto de Carvajal en cuanto a tareas defensivas y pero en determinación el resultado fue el mejor y nada y mencionó Rosa por usar Dormund a llegar a la final después de que nadie apostara por ellos frente al Atlético de Madrid en cuartos menos frente al PSG en semifinales porque encima se agarraban en el Parque de los Príncipes y hoy hicieron un gran papel obviamente no alcanzó hicieron 70 minutos espectaculares para que luego se les vaya la final a la basura por detalles pero bueno son detalles que cuestan del Dormund me encantó Kobel si no hubiera sido por Kobel después de los goles se empezó a caer mal feo el Dormund y hubiera sido una goleada me encantó Hummels Ríosu muy bien entre los dos lo pararon a Vinicius el otro ve bien por arriba Madsen queda la mancha del segundo gol de Madrid pero bastante bien en el segundo tiempo al principio del segundo tiempo después del descanso se tira un poco más por el medio cuando tiene que armar juego Madsen emeba pases largos y creaba juego era como el cerebro del Dormund eso me gustó Savitzer muy bien Kahn normal un poco peor que Savitzer pero también de un partido correcto Adeyemi Sancho brutales Brandt correcto y Fulcrook correcto hubiera metido ese palo que hubiera sido el 1-0 y a lo mejor ahí la historia cambiaba no se sabe pero en fin esto ha sido todo por el video de hoy muchas gracias por haberme comentado hasta el momento y dime tú qué opinas de esta final de Champions desde Real Madrid 2 Borussia Dortmund 0 déjamela aquí abajo en los comentarios que te estaré leyendo y respondiendo así que nada esto es Fútbol Ebro Latino tu canal de fútbol favorito chao chao